Las autoridades de policía dieron con la captura de un sujeto en la calle 16 con carrera 19 del barrio La Floresta de Bayupar, el cual fue señalado de supuestamente haber dado muerte a un hombre a bala en la calle ancha del barrio La Nevada el pasado 10 de marzo. Se trata de Jesús Manuel Muñoz Noriega, de 26 años, quien al parecer en estado de alicoramiento le propinó varios disparos a tres personas dejando las heridas, ocasionando además la muerte a un hombre identificado como Luis Carlos Pérez Herazo, de un establecimiento abierto al público en el mencionado sector. De acuerdo con las autoridades, el capturado tiene anotaciones como indiciado por el delito de hurto en el año 2014 y por receptación en el año 2012 en Valledupar y fue presentado ante un juez de control de garantías en el día de hoy para su judicialización. Sobre el caso del barrio La Nevada de Valledupar, donde murió una persona y tres quedaron heridas, muchas son las versiones que se tejen al respecto. Una de ellas fue la de un testigo quien prefirió omitir su identidad e indicó lo siguiente para este medio de comunicación. Ahí llegaron y los heridos se atravesaron en la calle, que mucha gente los vio cuando se atravesaron. ¿En qué iban? No, estaban ahí, estaban ahí en la esquina, estaban hace rato en la esquina y se atravesaron y bueno, el tipo que iba en la moto iba en camisilla, una camisilla blanca, se defendieron. Él se defendió contra las cinco personas que salieron a agredirlo, pero él se fue, él se fue tranquilamente, tal, tal. Sí, un forcejeo y se fue. Eso sí, aproximadamente media hora después, el sujeto regresó en dos motos y él con una parrillera. Y yo otra persona, otra persona de sexo masculino, el man se bajó en su esquina, el tipo que venía en camisilla bajó, la muchacha se bajó, vi que hablaban, hablaban, hablaban y se pasó para la otra moto que venían. Le llamaban la atención, como quien dice, ¿qué vas a hacer? Pero el tipo no, llegó a la esquina, preguntó por algo y se fue hacia donde estaban los sujetos. ¿Y dónde estaban los sujetos? Los sujetos estaban en un prestil, en un prestil o en una base de cemento que debía dos casas que hay en toda la esquina y se fundó, se fundó en un 38, muy exactamente se veía que era un 38. ¿Cuánto tipo era? No, era el que hizo todo un tipo de camisilla, tipo blanco, conocido, es que tienen que conocerlo todo el mundo, se bajó y disparó, chambonazo si era, porque lo que hizo era para haberle dado en la cabeza, porque cuando el malandro está así como estaban esa gente, hay que darle en el pecho, en la cabeza. ¿Cuántos tiros se sintieron? Bueno, aproximadamente, como todos escucharon, se escucharon cinco disparos, pero bueno, eso así es. Y el malandro merece eso, hoy en día.